Amigos televidentes, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Bienvenidos a su programa Hablemos de Pensiones y Otros Derechos, el programa de la firma Tirado Escobar y Abogados. Hoy con la doctora Alejandra Tirado Escobar, la abogada que más sabe de pensiones en Colombia. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Yo feliz de estar acá y compartiendo con todas las personas en materia de derechos, que todos podamos conocer cuáles son nuestros derechos, a qué tenemos derecho, cómo los vamos a reclamar. Eso es muy importante y la idea es a través de ejemplos, a través de casos reales, de testimonios que ustedes van a conocer de primera mano, pues puedan enfocarse y puedan tener bien claro a qué es que tienen derecho. Así es. Inicialmente hoy abrimos con el tema pensión de invalidez. Ustedes estén conectados permanentemente con nosotros para que ampliemos nuestros conocimientos acerca de este tema. Vamos a contextualizar entonces, doctora Alejandra Tirado, a todos nuestros televidentes sobre este tema, pensión de invalidez. Claro que sí, Mauricio. Bueno, vamos a explicarles de manera muy clara, de manera muy sencilla, ¿qué es la pensión de invalidez? De tal forma que de aquí todos van a quedar expertos en el tema. Bueno, la pensión de invalidez es un derecho que le nace a una persona cuando ha perdido, cuando se ha visto disminuida su capacidad laboral, producto de un accidente, producto de una enfermedad, ya la persona no puede seguir realizando su oficio o su profesión con la misma efectividad que lo hacía antes. Cuando esto sucede, la persona pues lógicamente al quedar incapacitada va a necesitar un dinero permanente periódico que le permita su subsistencia. Es más o menos como cuando nosotros compramos un vehículo y lo aseguramos. Eso es lo que es la pensión, un seguro. Entonces nosotros lo aseguramos para que en caso de que a este vehículo le pase algo, pues nuestro patrimonio no se vea afectado y esa aseguradora pues nos responde a nosotros por esa pérdida que acabamos de tener. Igualmente sucede con la pensión de invalidez. Cuando tenemos una pérdida de nuestra capacidad laboral, queremos que el fondo de pensiones, ya sea un fondo público o privado, pues nos retribuya ese salario que ya no vamos a poder devengar porque ya no podemos realizar el trabajo al que estábamos acostumbrados. Entonces básicamente eso es la pensión de invalidez. Cuando perdemos nuestra capacidad laboral, vamos a quedar pensionados y esa pensión es la que va a sustituir ese salario que veníamos ganando producto de nuestro trabajo. Bueno, muy bien. Eso es perfectamente claro. Pero entonces surge la siguiente pregunta, doctora. ¿Cuál es la entidad idónea para certificar la pérdida de esa capacidad laboral en el 50% o más o en el porcentaje que sea, doctora Alejandra? Bueno, sí, esa pregunta es muy importante, Mauro. Y definitivamente cuando la persona ya tiene una disminución de pérdida de capacidad laboral, pues tiene que ser una entidad designada por la ley la que califique esa pérdida de capacidad laboral. No es como muchas personas de pronto lo piensan porque hemos tenido casos así que van donde, si yo fui donde mi médico y él me dijo que yo ya estoy muy mal, que yo ya no puedo trabajar. No. Es la ARL en caso de que sea un accidente laboral o una enfermedad laboral la que va a entrar a determinar esa pérdida de capacidad laboral. Si no estamos hablando ya de algo laboral, sino como un accidente que puede sufrir cualquier persona en la calle, fuera de sus horarios laborales o una enfermedad que no tenga ninguna relación con el trabajo, entonces es el fondo de pensiones el que va a hacer esa valoración, el que va a determinar qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral hay y ese porcentaje para que podamos hablar de pensión de invalidez tiene que ser igual o superior al 50%. Muy bien. Una vez, doctora, se haya certificado entonces esa pérdida de la capacidad laboral, viene otro requisito importante que vale la pena explicar en detalle para todos nuestros televidentes y es el número de semanas que tiene que estar cotizando la persona o deben estar ya cotizadas. Ampliemos un poquito más acerca de este concepto, doctora. Bueno, claro que sí. Entonces ahí vamos como redondeando la idea muy bien. Ya tenemos que son dos requisitos para pensión de invalidez. Uno es la pérdida de capacidad laboral y el otro es precisamente tener un número de semanas cotizadas. Ese número de semanas cotizadas va a depender directamente de la fecha en la que la entidad, ya sea el fondo de pensiones o la ARL, me determinó mi pérdida de capacidad laboral. Como en nuestro sistema hay tantos cambios normativos, permanentemente se están derogando leyes, se están saliendo decretos, entonces nos tenemos que ubicar en qué año a la persona se le determinó su pérdida de capacidad laboral para saber cuál es el número de semanas que le va a exigir el fondo para otorgarle esa pensión de invalidez. Nosotros venimos desde las 300 semanas, después pasamos a 26 semanas, después fueron 50 semanas más un porcentaje de fidelidad de cotización al sistema. Hoy en día son 50 semanas dentro de los últimos tres años. Entonces si una persona hoy producto de un accidente laboral o de una enfermedad pierde su capacidad laboral y la ARL o el fondo lo califica, le van a contar los tres años anteriores y dentro de esos tres años anteriores debe tener 50 semanas cotizadas. Ese es el requisito actual. Muy bien. Cuando regresemos de comerciales les vamos a mostrar el caso de la señora Patricia Lozada, que sufrió un verdadero viacrucis haciendo todos estos procedimientos y peor, le negaron la pensión. ¿Cómo ella logra contactarse con los verdaderos profesionales que la orientan para lograr tener éxito en su caso? Ya regresamos. Muchas gracias por esperarnos. Regresamos nuevamente con ustedes. Pensiones y otros derechos. Y vamos a ver, tal como les habíamos anunciado antes de irnos a comerciales, el caso de la señora Patricia Lozada. Prácticamente un drama vivió doña Patricia cuando le negaron su pensión injustamente. Veamos el caso. Voy a reclamar mi pensión y que no, que no tenía derecho a la pensión por invalidez porque me faltaban semanas. Esperaba, asustada, yo lloraba. Yo lloraba porque decía, me quedé desamparada, trabajar, para que no me den lo mío. Y yo sin trabajo, viviendo de posada aquí donde mi mamá. Y todas esas cosas, yo no podía, no tenía plata para sacar. Mi nombre es Jessica Patricia Lozada Vélez. En el 2006, 2007, tuve una incapacidad muy grande por problemas de trombos. Yo nunca, uno cuando está joven nunca se interesa, jamás se interesa por si le pagan o no le pagan. Nunca piensa uno que va a llegar a cierta edad y va a necesitar la pensión. Entonces, uno nunca guarda o no es organizado en esas cuestiones de pensión. Cuando ya me dieron mi calificación y fui a comenzar a buscar las semanas y todo eso, y no aparecían muchas empresas de las cuales trabajé jamás. El fondo de pensiones me la negó porque no tenía las semanas, supuestamente, no es cierto. Entonces, dijo que no. La magistrada dijo que sí. Se volvió otra vez al fondo de pensiones, dijo que no. Y ya se fue a Bogotá. Y ella, doctora Tirado Escobar, evolucionó todo, llegué al cielo con ella y me dieron mi pensión. Rebuscó y consiguió semanas de las cuales estaba cinco años en una empresa y nunca pagaron. Todo eso, todos esos casos se mostraron. Y afortunadamente se alcanzó a cumplir las semanas. Y fuera de eso, mi calificación, mi invalidez y todas esas cosas, todo eso me ayudó. Ah, yo soy feliz, dichosa, 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 estoy feliz. Yo no sé la felicidad que se siente uno ya diciendo, yo trabajé, me lo merezco. O me incapacitaron para trabajar, me merezco mi plato. Porque si estaba trabajando es porque yo me lo merezco. Estoy feliz, dichosa, dichosa. Yo sé que tengo mi rentica mensual y que con eso puedo hacer las cositas que yo quiera. Bueno, doctora Alejandra Tirado, pues ahí estábamos viendo el caso en detalle. Vamos a entrar a profundidad a saber por qué le negaron a ella su pensión y cómo a través de la firma Tirado Escobar y Abogados logramos el éxito en este caso. Bueno, el caso de doña Elsie y Patricia Vélez es un caso bien particular. A doña Elsie la habían calificado con una enfermedad que es lupus en la sangre. Esta es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad autoinmune, es decir, que el mismo sistema inmunitario destruye y ataca las células y tejidos sanos por error. Esto hace que se afecten órganos tan vitales como el cerebro, como los pulmones, como el corazón, sacando definitivamente a la persona del ámbito laboral. Doña Patricia empezó con unas incapacidades permanentes. Entonces, lógicamente, pues en el trabajo ya que incapacidad 30 días, 60, 90, completó sus 180 días de incapacidad. Entonces entra el fondo de pensiones, en este caso porque no se trataba de una enfermedad laboral, a calificarle a ella su pérdida de capacidad laboral. Le otorgan más del 50%. Ella, pues viendo este requisito y que era una persona laboralmente activa, se presenta al fondo a que le reconozcan su pensión de invalidez, pero para su sorpresa el fondo se la niega. El motivo por el cual le negaron a ella su pensión es porque en ese momento en el que ella es diagnosticada con esta enfermedad, la ley que estaba vigente exigía 50 semanas dentro de los últimos tres años y además exigía que la persona tuviera cotizado un 20% de fidelidad con el sistema. Ella no tenía estas semanas de fidelidad de cotización al sistema, que para el caso de ella eran más o menos unas 450 semanas y por ese motivo el fondo se la niega. Este requisito de fidelidad de cotización al sistema precisamente estaba cursando una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y definitivamente la Corte declaró la inexigibilidad de ese requisito. Sin embargo, el fondo sigue negando la pensión porque dice, bueno, la Corte sí dijo que era inconstitucional, pero eso fue después de que a ella la calificaron, entonces no le vamos a reconocer esa pensión de invalidez. Situación ante la cual tenemos que acudir ante la instancia laboral. Presentamos nuestra demanda que le corresponde al juez 15 laboral del circuito de Cali, quien en su sentencia ordena que sí se le debe pagar la pensión de invalidez a doña Patricia. Sin embargo, el fondo continúa negando ese derecho, presenta un recurso de apelación y del caso conoce entonces el Tribunal Superior de Cali, quien ratifica que la señora sí tiene derecho a su pensión de invalidez. Pero el fondo nuevamente, haciendo uso de los recursos legales, presenta una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El proceso tarda unos años porque realmente estos procesos son largos por tantas instancias que tienen y porque realmente los derechos de pensiones son los más demandados, o sea, son los que más niegan, entonces la gente tiene que acudir. Primero una pelea con el fondo y cuando ya está, pues definitivamente no termina la instancia administrativa, hay que ir ya ante un juez laboral. Bueno, una vez la Corte Suprema de Justicia reconoce que la señora sí tiene el derecho, es decir, confirma las decisiones de primera instancia del juez y de segunda instancia del tribunal, pues proceden a pagarle entonces sí su pensión de invalidez, reconociéndole retroactivo, intereses moratorios, y como lo veíamos en el testimonio, ya pues hoy la señora disfruta, gracias a Dios, pues de la pensión de invalidez y es un caso que debe servir de ejemplo a muchas personas porque estoy segura que hay varios colombianos a los que les ha sido negada su pensión de invalidez por no haber cumplido ese requisito del 20% de fidelidad de cotización al sistema. Bueno, el caso de doña Patricia Lozada, pues es un caso que termina con final feliz, como nos encanta, gracias a que ella se asesoró oportunamente con los mejores, con Tirado, Escobar y abogados. Pero bueno, doctora Alejandra, ¿qué otros casos reales de personas a las que les haya sido negada la pensión por invalidez? ¿Podemos recordar? Claro que sí, Mauro, hay muchísimos, o sea, realmente, te lo digo con toda honestidad que me quedo aterrada de la cantidad de motivos que a veces son hasta unos motivos que no están realmente dentro del marco legal por el cual niegan esas pensiones de invalidez. El principal motivo nace desde, digamos, el camino que tiene que empezar a recorrer la persona y es obtener su calificación de pérdida de capacidad laboral. Hay muchas personas a las que los fondos se niegan a practicarles esa calificación o los enredan, los demoran para hacerles esa calificación, pues con miles de trabas. Ese es el primer obstáculo que encuentra una persona cuando va a reclamar la pensión de invalidez, ser calificado y que esa calificación supere el 50%. Hemos tenido muchos casos en que la persona la califican, pero le dan un 49, 48, 47%, porque no se está tomando integralmente su enfermedad. Hay muchos factores que afectan, no solamente es el factor físico, también están los factores psicológicos, cómo afecta socialmente a la persona esa enfermedad que está viviendo. Lógicamente la persona no vuelve a ser la misma. Entonces, muchos casos hay que demandarlos, es precisamente desde ahí, desde la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Bueno, ¿por qué en Colombia permanentemente escuchamos de noticias que a fulano le negaron la pensión por invalidez, que a la señora vivió un vía crucis que demoró 5, 6, 7 años y finalmente se la negaron? ¿Por qué es tan difícil que se reconozca este derecho? Vamos a mostrarles luego de comerciales este caso que nos pareció sumamente interesante traerlo a colación aquí en nuestro programa. Hablemos de pensiones y otros derechos. Ya regresamos. Hablemos de pensiones. Continuamos en pensiones y otros derechos a través de Telepacífico con la doctora Alejandra Tirado Escobar. Y este caso es para analizarlo detalladamente. Vamos a verlo. Mi nombre es Jorge Eliezer Castillo, en la actualidad tengo 60 años de edad y estoy pensionado por invalidez. Yo fui intervenido quirúrgicamente en el año 2000 a nivel de la columna, a nivel torácico, porque presentaba dificultad para desplazarme, para caminar y pues consulté de nuevo a los médicos, a los doctores y me sacaban resonancias magnéticas, pero pues bueno, no me diagnosticaban ningún problema. Y yo pues continué mi vida laboral. Seguí con los inconvenientes y en el 2014 yo ya dejé mi vida laboral. Y en el 2015 yo inicié el proceso para solicitarle a colpensiones mi pensión por invalidez. Y ya teniendo toda la documentación requerida por el neurocirujano, por medicina laboral y toda cuestión, entonces hice la solicitud a colpensiones en la pensión por invalidez. Inicialmente me la negaron y entonces ya con esa documentación yo me puse en contacto con la firma de Tirado y Escobar. Yo reuní toda la documentación y la llevé a esta cuestión. Entonces se apeló a la Junta Regional de Calificación. Asistí a la cita y me valoraron un neurocirujano y un médico general. Ya me llamaron, fui por el resultado y ya me habían dado, la Junta Regional ya me había dado el 59% de pérdida de capacidad laboral. O sea que pues ya ese resultado era más favorable. Ya yo tenía pues un argumento más para yo poder exigir la pensión por invalidez. Ya es justo y necesario que uno salga a disfrutar de la pensión. En mi caso pues desafortunadamente fue por invalidez, ¿no? Porque lo ideal es que uno salga a disfrutar de su pensión ya pues, como se dice, por envejez, por lo que pues a mí me tocó por invalidez. Bueno, afortunadamente fue una alegría inmensa para todos. Son muy felices. Bueno, doctor Alejandra Tirado, pues ahí estábamos viendo ese caso donde lamentablemente otra vez se le niega la pensión de invalidez a la persona a pesar de todos los trámites y todo el tiempo gastado, ¿no? Claro que sí, Mauro. Y realmente es lo que le pasa a muchos colombianos. Tú ahorita lo decías. ¿Por qué niegan tantas pensiones? ¿Y por qué la gente tiene que ir a pelear por un derecho que él finalmente resulta que sí lo tenía? Y yo creería que eso se debe mucho a los cambios normativos que se van presentando en nuestro sistema. Realmente hay muchas normas, decretos que son derogados, salen nuevas normas, nuevos decretos. Entonces, cuando el fondo entra a estudiar un derecho a una pensión, siempre va a aplicar el que esté vigente. Pero hay muchos derechos que están consagrados en nuestra Constitución que nos permiten que no necesariamente la persona debe cumplir el requisito que está vigente al momento en que se da su estado de invalidez. A través del principio de favorabilidad se le puede solicitar al juez que no aplique la norma que estaba vigente, sino normas vigentes antes que ya han sido derogados y cuyos requisitos sí cumplía la persona. Entonces, yo diría que ese también es un factor fundamental en por qué se niegan tantas pensiones y resulta que después de un proceso la persona sí le ha reconocido su pensión de invalidez. Doctora Alejandra Tirado, ¿por qué acudir a la firma Tirado Escobar y Abogados para lograr el éxito en todos estos trámites? Bueno, Mauricio, porque Tirado Escobar y Abogados somos un equipo de abogados de altísimo nivel. No es un abogado como tal el que va a atender el caso. Somos un equipo interdisciplinario que contamos con toda la experiencia, contamos con la especialización en el tema y sabemos exactamente por dónde debemos irnos para obtener el reconocimiento de esos derechos que han sido negados. Muy bien. Conclusiones y recomendaciones sobre este tema que hemos tocado hoy, sobre el derecho a la pensión de invalidez, para que no cometamos errores, orientaciones claras y precisas aquí en nuestro programa. ¿Pensiones y otros derechos? Doctora Alejandra. Bueno, Mauricio, yo de verdad quiero decirle a todas las personas que nos escuchan y que de pronto han estado en esta situación en que un derecho ha sido negado o incluso aquellas que apenas están empezando este difícil camino de reclamación de pensiones o de otros derechos, que siempre es mejor estar bien asesorado. Si nosotros vamos a pedir algo, tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a pedir y qué es lo que nos deben reconocer, porque esa es otra de las situaciones que suceden. Pedimos y nos reconocen, pero no sabemos si nos están reconociendo lo que realmente es. Siempre es mejor prevenir que tener que lamentar. Y si nosotros vamos bien acompañados, exactamente sabemos qué es lo que vamos a pedir, es más seguro que vamos a obtener el reconocimiento de esos derechos y no vamos a perder ningún beneficio que esté consagrado en la ley. Y es lo que le sucede también a muchas personas, de pronto ya consultan tarde y se puede reclamar el derecho, pero se pierden parcialmente mesadas pensionales, retroactivos, intereses. Entonces es muy importante que acudan a los mejores abogados de pensiones, a la firma Tirado Escobar y Abogados, para obtener el reconocimiento pleno de todos sus derechos. Muy bien, doctor Alejandra Tirado, un gusto haberla tenido aquí en Pensiones y otros Derechos a través de Telepacífico. Nosotros los esperamos ya la próxima semana en este mismo horario. Un abrazo para todos y felicidades. ¡Gracias!